¡Suscríbete al canal! La verdad que he tenido mala suerte, tío. No ha caído mucho hierro, por no decir nada. Pero bueno, ahora aquí lo que estoy haciendo es a ver si consigo... A ver si consigo... Espérate, vamos a ver. A ver si tengo suerte me tira piedra con esto. ¿Me ha tirado piedra? Sí. O especial. Vale, porque es que así yo esto lo convierto... Lo convierto en... En Dust. Vale, para conseguir aquí... Vale. Y con esto ya tengo yo la posibilidad... De quemar esto. Vale. Para poder conseguir un cubo de... Un cubo. Vale. Poder poner... Agua en el suelo. Vale. Poder poner agua en el suelo que siempre viene bien. Vale. Siempre viene bien. Ahora lo que me interesaría es hacer esto. 32 mesas de crafteo porque las mesas de crafteo no son inflamables. Vale. Y hacer... Y hacer... Pues un generador de cobblestone. Básicamente. A ver, Adrián. Céntrate, loco. Espérate. Porque si le doy a la shift... Vale. Sí. Eso ahí. Ahí. Vale. Aquí va a ir la lava. Entonces esto... ¡Uf! Madre mía. ¡Qué nivel, loco! Vale. Y aquí va el agua. Vale. No lo tiene más. Agua aquí. Y la lava cuando la tengamos la podemos poner ahí y ya está. Vale. Ahora necesito... Eh... Tener más... Dirt. Para poder conseguir más piedra. Para poder conseguir más Dust. Básicamente. ¿No? Sí. Vale. Para eso vamos a coger esto. Vale. Y ahora... Sí. Vamos a convertir esto. Tener... Otro más de cobblestone. Para obtener más Clay. Vale. Otra cosa que debería hacer es lo siguiente. Espérate un segundo. Y... Espérate. Vamos a ver. Vale. Es... Agua infinita. ¿Vale? Porque siempre podemos meter a los... A los barrels. Lo cual me mola bastante. ¿Vale? Vale. Y ahora esto era... Vamos a ver. Necesito más. Necesito más Clay. Vale. Pues espérate un segundo. Que vamos a tirar esto. Vamos a... A ver si tenemos suerte. Y tenemos suficiente... Mira. Perfecto. 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 Vale. Hammer. 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 Porque así con esto. Lo que nos da la opción. No. Espérate. Estoy haciendo tío. Es tener la posibilidad de... De tener un generador cobblestone. Vale. Vale. Y ahora era... Si no recuerdo mal... Esto y esto. Sí. Necesitamos siete. Para poder hacer un crucible. Lo quemamos. Vale. Necesitaremos esta antorcha. Por cierto. Vale. Y ahora aquí vamos a necesitar... Un huevo de cobblestone que meter aquí. Porque... Esquid. Flipas. Vale. Sí. Ahora básicamente necesito... Meter aquí cobblestone. Necesito meter cobblestone ahí. Además un montón. Con lo cual... Eh... Necesito... Pues grindear más. Grindear más de... De esto. Vale. Perfecto. Pues nada. Voy a... Conseguir más cobblestone. Y a ver si podemos quemar... Lo suficiente para conseguir... Eh... Lava. Necesitamos lava. O sea, no hay más. Vale. Vale, chicos. A ver. Eh... He crecido esto con Moomil. Con esto parece que no funciona. No sé por qué. Pero me ha dado un montón de... De... De lo que meter aquí. Vale. Conseguir ya un montón de estos. Lo que pasa es que con 16... Me da a mí la sensación de que va a ser que no. Vale. No sé si con esta cobblestone tendremos suficiente, la verdad. Pero... Pero vamos a probar... Vamos a probar con la... Con la jungla, ¿vale? A ver... Si con esto... Eh... Así sí que crece. No lo sé. Es que si lo tenemos que hacer con Moomil... Es un poco mierder. ¿Vale? Pero no. Esto parece que no crece. Por eso de que son cuatro a lo mejor. Pero sí. El otro sí que ha crecido con Moomil. Con Moomil sí que ha crecido, tío. No sé qué me interesaría ahora mismo... Hacer, la verdad. Voy a convertir... Voy a convertir... Voy a convertir cuatro... Cuatro de estos. A ver qué... Qué conseguimos. A ver si conseguimos... Con Moomil. Que tienen probabilidad de que no te tiren nada, tío. Yo es que... Flipo lo que me da. ¿Ves? Con uno no va a subir... Bueno, ni de coña, vamos. Una puta mierda. Y esto solo. No sé si sale solo, tío. O sea, sin que le des tu... Chicha. La verdad. Yo creo que no. Me queda bueno. Esto va a estar así, así, eh. Vale, pues nada. Vamos a esperar a ver si consigo lava. ¡Ea! Vale, vamos a hacer aquí mientras cosas... Vamos a poner... Su arkin aquí porque la necesitaremos más adelante. A ver qué más podemos poner aquí que vayamos a necesitar. ¿Pumki? ¿Carrot? No sé yo. No sé realmente que podemos... Que podemos necesitar, la verdad. Ahora mismo... Sí, yo creo que sí que vamos a tener suficiente, eh. Para poder hacer esto. ¡Yep! Mira, ya tengo otro... Otro iron oreo. Vale. Vale, pues nada, no. No hay más. He plantado esto. Que crezca un poco. Vamos a esperar a que esto consigamos el 1000. Para poder cogerlo con el cubo. Y hacernos el generado de cobblestone. Y ya está. Es que no... No hay más misterio. No hay más... No hay que esperar más. Vale, a ver. Ya tenemos... 1000 de lava. Hola. Pin. Y se rompe el cubo, claro. Bueno, la idea no era que se quedara ahí. Pero vale. Bueno, eso no me importa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Ahora el problema es que... Vale. Y si ahora yo quito esto... Vale. Vale. Vale, 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 vale. Bueno. No pasa nada. Venimos por aquí. Cogemos nuestra mesa de crafteo. Y hacemos así. Bien. Ahora vamos a hacernos... Un par de picos... De piedra. De puta madre. Estamos perdiendo bastante. Pero bueno. Joder. Vale. Y ahora pues eso. Lo que me queda es... Estar ahí congiendo cobblestone... Convertirlo en dust... Y pasarlo por el sitio. ¿Vale? Pasarlo por aquí. No tiene mucho más. Y esto, pues nada. Estoy haciendo aquí la... La plataforma esta para los animales. Con un poco de grass por aquí. Y de momento... La water in can. Water in can, eh. Interesante. Espérate porque... No. Espérate porque a lo mejor... Ahora que tenemos ya cobblestone así un poco más... Un poco más guay, ¿sabes? Podemos conseguir... Hacernos la water in can. Que la water in can... Pues mola. Una nether star, ¿sabes? Ah, mira. Interesante. O sea que la water in can se puede rellenar en... En el tanque del enderío. Anda. Eso está guay, ¿ves? ¿En serio me ha faltado uno? Venga, va. Quémate, coño. Vale. Water in can. Oh, se va llenando la barrita a la izquierda. Mola. Vale. A ver. Mira cómo se convierte todo. Bien. Vale, ahora mi pregunta. Con la water in can... Sí que funciona esto. Porque si no, no ha triunfado bastante grande. Pues no tiene mucha pinta. La verdad. ¿Para qué vamos a mentirnos? Pues nada, va a ser que no. Lo tiene que ser solamente con Moonbeam. Pues vaya. Me está ignorando muy mucho. Os estáis dando cuenta, ¿verdad? Y así sí. Yo es que... Este juego cada día lo entenderé menos. Y tengo que pillar las cosas al vuelo, tío. Pero esto es una triunfada, ¿eh? Lo del tema de la GUD. Esta... Es una triunfada muy grande. Porque te da la opción de... De hacer esto bastante más sencillo. Vale. Pues nada, lo dicho. Voy a conseguir cobblestone. Esto si hago así... No lo voy a quitar, ¿verdad? No. Voy a conseguir cobblestone y poco más. No tiene más misterio. Vale. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a quemar esto. Vale. Vamos a quitar eso. Y en teoría, con esto, podemos conseguir resto. Y la mes está... Ender Gravel. Ah, coño. Lava Glouston. Coño de la madre. Interesante. Vale. A ver. Con esto, en teoría, era... Así. O sin era. Y con esto lo que hacemos... Es que tengamos más posibilidad... De cuando asistemos... Dust, no salgan... Cosas, ¿sabes? Interesante. Lo que pasa es que... Creo que esto me interesaría tenerlo aquí. Porque lo estoy haciendo comprimido. Entonces... Entonces... Ah, mira. Si le das... Si botones le he hecho loquitas. Vale. No hace falta romperlo. Eh... Vale. Vale, 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 vale. Ahora lo que pasa es que tengo que hacer crecer... Un par de árboles de estos. Porque... Eh... Necesito... Necesito... Manzanas, tío. Necesito manzanas. Vale. Y bueno, manzanas y... Mardirt y esas cosas. Pero bueno. No me ha tirado ninguna. Me parece correcto. Ahora mismo estoy jodido de comida, eh. Me voy a comer el donut. Y el bacon. Creo que debería de... Espera. A ver. Vale. Voy a poner... Eso ahí. Y farmear un poco de... De comida, ¿sabes? Porque estoy un poco en la mierda. Básicamente. Que gasta un montón de... De comida esto. Y no puede ser. Vale. Pues nada. Dejadme que avance un poquito más. Y... Volvemos. Vale. A ver. Eh... Creo... Uh. He crecido solo. Eh... Creo que ya tengo... Lo necesario. A ver. La virgen, tío. He hecho... Me he creado... Esto para poder hacer comprimido de cobestone también. Y la verdad que me ha ayudado bastante a hacerlo un poco más rápido. A ver. Vamos a quemar... Esto por aquí. Vale. Eh... Ya tengo... Reston. Necesitaba uno, creo. Solo. Pero bueno. Pero tío. No sé. He tenido que hacer una movida muy grande para... A ver. Vería. Cracker. Vale. Es este. Vale. Necesitamos... Poder quemar esto. Vale. Esto. Oh. Ya está. Ya está. Ya está. Oh. Sí, nena. Oh. Nena. Pasa que esto no sé si necesita... Esto necesitará... Buah. Hola. No lo pone... Hostia. Esto es una putada. Bueno. Es una putada... No. No es una putada realmente. Bueno. Buah. Mira a ver. ¿Sabes? No. Me puedo quedar aquí tranquilamente. Yep. El problema es... Lo siguiente. El problema es... Lo siguiente. El problema es esto, tío. Esto de los pollos, tío... Me deja loquísimo, macho. Me deja loquísimo, tío. Eh... Vale. Bueno, pues ya tenemos una forma de generar cobblestone bastante bien. Bastante bien. Claro, el problema es lo que digo. El tema de cogerlo. Que no tenemos un... Un colector. Es que todo necesita... Se pone a llover ahora, tío. Vale, pues nada. Lo que voy a hacer es estarme aquí. Voy a recoger toda la cobblestone que pueda. Y... En el siguiente capítulo haríamos la... Aguaré yo la mod fan. Eh... Fuera de cámara. Y ya está. Vale. Vale. Vale.